A la hora, sí. Pieza de cargador de batería. A ver. Bot. Dort. Dort. Office. Oh. Oh. Anda. Piedras. Bueno. Se abren los cajones, eh, y los armarios, algunos. Ok. Aquí hay avispas. ¿Que hay avispas? Sí. Pues la red está en el barco, eh. Estoy encima. Vale. Vale. Drop. Anda. ¿Quién es? Tu puta. Muajajaja. Estoy pillando biocombustible y de todo, eh. Sí. Tiene una nota. Clasificado. No. ¿Qué? Ma says I should write down what I think to make it stick, so I write. Caravan town is a rock sticking out from the water. It has good land to raise pigs to eat. We can fish, grow vegetables. Uh, only downside are the hyenas, but they are usually friendly. We came here on a boat with half the rest of Jakarta. They let us stay because Ma is smart and Pa is good at welding. They say I'm just another mouth. But I'll show them. See, the problem is, the water is rising, right? Mike, what if we just take away the water? Take away the water. Tiene un acento que me estaba poniendo negro. Hay un pozo ahí, eh. Take away the water. Cabeza, water. Water, water. Aquí hay un paz. O sea. Como un gallo rojo. Un gallo, un gallo rojo. Sí. Pero de esos que vuelan, te tiran piedras. Un gallo. Una gallina, tío. Pues igual habría que llevárselo igual, eh. Me ha tirado piedras. Uno de los que tira piedras. Ya, ya, si le estoy escuchando. Pero lo del gallo rojo... La vida lo he visto, Julio. La vida. ¡Ay! Qué pedrazo. Ha atinado por dentro la ventana, el hijoputa. Azul, aquí. Hay otro rojo. Pues voy a ir a por el lanzarredes, eh. Voy a ir a por el lanzarredacas. ¿Te imaginas que ahora empiezan a reproducir? Qué pereza. No, no creo. Pues, va a querer ir. ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué hostia! Mira por las redes. Mira las abejas. ¡Ay, que me caigo! ¡Qué todo! ¡Eh, aquí hay algo! ¡Vamos a... ¡Eh! ¡Oh! ¡Dato Scientific Journal! ¡Dato Scientific Journal! ¡Santi says the water pump idea doesn't work! ¡Because there isn't enough space in the world for all the world! ¡Joder! ¡Me piensan a hablar inglés, tío! ¡Oh! 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 No sé qué hacer con las estas y pillarlas o no. ¿Dónde dices que has visto los pollos de colores? Yo no veo ninguno. Hay que mover eso, cabeza. ¿No ves que no entra? Yo no veo ningún pollo de colores. Me debo de estar volviendo loco. ¿Tienes arco? ¿Arco? ¿Sí? Me voy a ganar al hijo de puta este. Joder. No sé si voy a poder, la verdad. ¡Toma! ¡Ah! Que me escalabra la cabeza. Vaya un superviviente. ¡No hay papel y no hay papel! Me he quedado ya sin poder. Eso es mala noticia. Sin papel y sin dinero. Tú me tocas todos los huevos. Porque el cabeza está como una regadera. Porque el cabeza sabe. Porque el cabeza sabe. De... Hay más movidas. Para aquí y para arriba, ¿eh? ¡Que no veo! ¡Déjate! ¡Que no veo! ¡No veo! ¡Que poña! ¡Sí! Cargador de batería. Tenemos dos. Flechas de piedra. Bueno. Bueno, son gratis. Sí, esas te las daré ahora. Para ti, si yo no tengo arco. Pero yo para qué las quiero. Para metértelas por el culo. Ma es getting sicker. I heard that strange man Olof found in others. I said he rounding up all the half of the leaders. Sanjay is helping separate the rafts from the rocks. I asked Dr. Henrik about Ma. He looks sick too. Only to avoid the pigs. Lo que no hay recetas nuevas, tío. Gripe porcina. Hostia. Eso huele a peligro, ¿eh? ¡Peligro! ¡Alarme! ¡Ay, ay! ¡Que me caigo! Aquí me puedo subir. ¡Pum! Muy bien. Vengo por aquí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Vamos a escalabrar. Espera, que voy. ¿Qué más pillan una zona que hay que hacer parkour para subir? Sí, ya. Ya que estoy... Por el lado. ¡Ah! ¿Estás escalabrado? ¡Qué perraco, eh! No hay ni una receta nueva, tío. ¿Dónde dices que estás? No te veo. Mira. Hola. Eh... No te veo. ¡Ah! Sí, 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 sí. Ahora sí te veo. Espera, ahora mismo voy. No sé si queda algo aquí. Mira, aquí arriba hay más cosas. Sí es pesado, eh. Chatarra, plasta vegetal. No hay recetas, tío. Yo quiero recetas nuevas. Receta de mangata, no. ¿Mangata no la teníamos? Buah. He dicho nuevas, cabrones. Eso no es nuevo, precisamente. Estoy en lo más alto de las cumbres borrascosas, eh. Más alto estoy. Ah, bueno, sí. Ah, el pollo está comiendo a la vez. ¡Ah! ¿Dónde está el pollito? Que ya voy. ¿Dónde se ha metido el pollo rojo? O este azul, creo. A ver. Ah, mírale. Es verdad. Qué raro es, tío. Espérate, espérate. A ver si lo... ¡Oh! Tenemos pollo rojo. Pues me lo llevo. Me lo llevo. Este es un shiny, cabeza. Este pollo es un shiny. ¿Cómo lo llamamos? Zayduck. ¿Zayduck en rojo? Además, Zayduck es un pato. Tú te vas a llamar... Yo qué sé. Es un nombre así asá, pero así mismo. ¡Bum! ¿Cómo le vas a llamar? Sé feliz. Lo he llamado Fénix. ¿Por qué es un pollo rojo? Me gusta. Claro. Está calculado, hombre. Ay, ay, que me quedo aquí abajo. ¿Y el azul, dónde dice que está? Un pollo rojo, tío. Qué movida. Toma, no quería estos míos. Guarda, guarda los pa' ahí. ¡Hostia! ¿Estás en la barca? Tráeme una red o dos. Hazme un par, porfa. Yo no sé hacerlas. Coño, en los objetos. Coño, la tuba, si no... Pero si es que yo estoy aquí arriba ya. Pero cómo has vuelto a subir, si acabo de llegar. Pues con el coño. Puto amo. Está Bruce atacando, tío. Muy pesado, Bruce. Es muy pesado. Muy pesado. A ver, una puta red para el pesado este. ¿Cómo se hace? Piedra, polvo, cuerda. Ahí, ahí. Trabaja, moroso. Ay, moroso, moroso, moroso. Menudo pufo no dejo el cabrón. Así me gusta, cabeza. Que no protestes tanto. Todavía protestando, macho. Uy, qué pesado también. El otro. ¿Quién? El pájaro de mierda. Ah, sí es pesado, sí. Lo reconozco. Joder, he ido a la barca y no he soltado movidas. Joder, he ido a la barca y no he soltado movidas. Mucho texto, eh. Escúchame, cabeza. ¿Pero este azul no es como los que tenemos ya allí? Sí. Ah, coño. Claro, lo he enganchado. ¿A dónde el agua? ¿A dónde el agua? Espera, voy. Estoy explorando aquí arriba. Sí, sí, ve tú que estoy aquí cogiendo vainas locas. Esto está explorado. Por aquí parece que también. Aquí arriba. Esto está explorado también. Mira, yo me voy a cagar en todos tus muertos, ¿sabes? ¿Dónde está? La madre que lo parió, tío. Hostia, hay cerdos. Cuidado, no te acerques al cerdo. No, no, si no puedo ir para allá. No, no, no te acerques al cerdo. Toma. Tremendo tiro le he pegado. Pues no sé cómo se va allí. ¿Dónde, cómo se va allí? Habrá que buscar, habrá que hacerlo del agua y pasará algo en el pozo o algo. Seguramente. Mira dónde el agua contigo, cabeza, porque aquí yo creo que ya... Ah, allá arriba tampoco hemos estado. Mira. De verdad, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Sobras... Más biocombustible. ¡Buah! ¿Cuánto biocombustible, cabeza? Aquí el cabeza no ha estado. Ah, esto está cerrado. ¡Ah, no! ¿Qué coño? ¡Oh! Necesito a las tres piezas de tirolina. Ah, pues qué bien. Ya no venga a donde el agua, ya lo veo. ¿Lo has hecho? Tienes que bajar al pozo, cabeza. No lo sé. Me imagino que por ahí está la pieza que nos falta para hacer la tirolina. Porque si no... ¡Qué pereza! No llega el agua, ¿por qué? No lo sé. Igual hay alguno que te crees que sí lo has movido lo suficiente, pero no, ¿sabes? Puede ser. ¡Ah! ¡Uh! ¡Casi! ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Si estoy donde los cerdos! Sí que se podía ir, ¿sí? Batido plateado. ¡Mmm! ¡Qué rico, cabeza! Aquí hay miel. Una cabra. El otro escalabrándome. El hijo de puta. ¿Y esta cabra tiene algo de especial como el pollo? A ver. Las que tenemos allí que son marrones o negras. Esta es como marrón. ¡Qué movida! ¿Y esto qué es? Necesitas un polvo explosivo. Un polvo explosivo. Coño, pala pala. ¡Madre mía! Todo lo que hay aquí, chaval. Tierra. ¿Puedo ayudarnos, amigo? Tierra. Buah. ¡Oh, vaya puta mierda! Hay tierra sin más, la virgen. Hay la cabra que es feliz. Es feliz la cabriña. Piedras, cristal, no sé qué, no sé cuántos. Ahí estoy viendo materiales. ¡Oh! Vale. ¿Te has enterado de lo que ha dicho? Yo es que no me he enterado mucho, la verdad. Estaba mirando para todos los lados. ¡Joder! Piezas de tirolina. Anda, mira. Estoy por la parte de arriba. No sé exactamente dónde, pero por arriba estoy. Uy. Lo raro es que no hay nada de recetas aquí. Ni una receta, tío. Muy triste, muy triste. ¿En qué? ¿Dónde coño estoy? La verdad no tengo ni puta idea de dónde estoy. Cebollas, arroz. Cobre... Necesitas tres piezas de tirolina. Solo tenemos una. Ah, que los cables no son piezas de la tirolina. Cables de la tirolina. Ah, ¿y qué había en el pozo, cabeza? Piezas de tirolina. Ah, ahí la cogiste, ¿no? Pues va a haber que explorarse esto bien explorado, ¿eh? Díselo bien claro. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Qué puto pesado de mierda, tío. ¿El pajarito? Sí. Si es pesado, sí. Si es cansinaco. What? ¿Me ha parecido ver un pollo amarillo o es mi mente enferma? Creo que es mi mente enferma. ¿Puedes saltar, mira? Estoy ya... Fatal. Toda la culpa la tiene el cabeza. Madre mía, qué cantidad de cosas, tío. ¡Ay, que me caigo! Tremenda hostia. Bueno, no ha pasado nada. Estamos bien. Estamos bien, chabules. Mi chad está hoy callado, ¿eh? Pero callado, callado. Se aburren de RAF. No les mola el RAF, ¿eh? Me da a mí que no. No les va mucho. Te veo. ¿Me ves? Hay que traer un polvo explosivo, ahora que lo estoy pensando. ¿Por qué ponía ahí polvo explosivo? Coño, ¿dónde has cogido eso? Oh, Dios mío. Me duele la mano y todo, chaval. ¡Oh! Una hiena, ¿pero dónde están las hienas? So angry. So angry. ¡Ingrika! Cargate a ese. Que no puedo cargarme a ese, ¿cabeza? ¿Cómo me lo cargo? Con las flechas, loco. Pero que es difícil atinarle, ¿eh? No me quedé el otro día, pero le estaba dando todas. Joder, pues... A mí me cuesta atinarle. Ahí ya está. Aquí, pues, hay un objeto. ¿El qué? Un desto con movidillas. Piedras y cosas. Y aquí al otro lado. Claro, ahí no podemos ir sin la tirolina. Nope. Mira por el polvo explosivo. Es que te lo pide para un sitio. Yo no lo sabía eso. Coño, si te lo pide para un sitio. Porque ese sitio es donde guardan algo de la tirolina. Ya. ¡Oh! Tremendo salto, ¿eh? Pilla una caja bastante gorda. Y luego nos llaman gordos. ¿Pero de qué? Igual debajo del agua hay cosas. ¿Puede ser? No. ¿No? ¿Tú crees que no? ¡Ojo! Pues aquí hay burbujas. Mira. Espérate. No sé dónde estás tú. ¿Llegas a ver el... ¿En el nuestro? No. Pues espérate. Espérate que voy. Ya que estoy voy a soltar cosas. Sí que hay cosas debajo del agua. Lo que te he dicho yo está por aquí. Mira, vení. Vení, cabeza. Vení. A ver, a ver. Vení, baja. Por aquí. Por aquí detrás. Mira. Sí, mira. Hay una bici. Sí, pues por debajo del agua. Hay que bucear. Hay que bucear por aquí. Yo creo que esto no es nada, ¿eh? ¿Tú crees que no? Es decoración. ¿Seguro? Yo creo que sí que tiene que haber algo, ¿eh? A ver. A ver. No hay globo. Ya. Es muy pesado. Ahora ha muerto. Déjame recogerte, cabrón. Aquí se puede respirar. Eso es algo. Aquí estoy respirando, pero ya está. No hay nada. Bueno, pero cuando está esto aquí, ¿no? Supongo que... Se puede bajar más. Se puede bajar más. Espera. Se puede bajar más. Claro. Madre, y todas las cosas que hay aquí. Todo para farmear. Esto lo farmearé yo, ¿eh? Tías, cabeza. ¿Qué? Cuidado que te persigue un colega. Oh, oh. Quítamelo, quítamelo. Sí, sí. Si yo te lo quito. Sí, claro. Mira. Mierda. Me ahogo, ¿eh? No, llegas hasta aquí abajo. Sí, pero es que me están enfrentando al pez. Vamos, vamos. Que llego, que llego, que llego, que... Y otro. Espera, 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 que me muero. Me cago en sus muertos. Uf. Voy a luchar contra ellos. Y luego ya avanzo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Joder, ¿dónde están? No te veo. Sí, el cable. Si lo que quiero es que me quede espacio para volver para atrás, ¿sabes? Que me ahogo. Ah, avanza, 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 que ya me los... Ya me los cargo yo. Llaves de la enfermería. ¿Y el plano? Carolina. Bien. Y el plano del detector de metales. ¡Ojo! Eso hay que hacerlo. Damos el virito. Damos el virito. Y siempre tu conciencia mandará. Estoy subiendo. ¿No hay nada más abajo? No. Vale. O sea, chatar. Mucho. Sí, sí, sí. Todo eso me lo voy a farmear luego. Cuando acabemos de explorar, que tú te pires, yo me voy a cambiar un rato de juego y luego fuera de cámara me lo exploro todo esto. Vais de lujo, catinchi rojo. Sí, sí. Vamos bien. Bienvenida, por cierto. Perdona si no te he leído antes. Es que estoy aquí concentrado y como el chat está muy tranquilo hoy, es que estamos de lunes. Vamos bien, la verdad que vamos bien. Tenemos buena barca, ¿sí? Con un montón de movidas y de todo. Buena tula. Buena tula, bro. ¿A que sí, cabecita loca? ¿Tú qué opinas? Vamos para arriba. Espera, espera, que me ahogo, que me ahogo. ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo, loco! Mira, mira cómo le va persiguiendo el pez. Mira, mira, mira. Toma. Toma. Madre mía. Será por peces de estos. ¡Ay, que me escalabra! Te lío, puta. Hola, Bruce. Es muy pesado el pájaro este, ¿a que sí? ¿Para dónde se la puede explosiva? Hay que subir arriba y ponerla en una especie de cohete o yo no sé lo que es eso, la verdad. Espérate, espérate. Tranquilidad, que encuentro aquí una cosa nueva. Vale. ¿Pero es italiano o no? No. Pues entonces, mal puerto, ¿eh? Ya te digo. La vida es dura, bro. Me ha mandado con él, bro. ¿Qué pasa, bro? Un poco, bro. Lo hago a posta, bro. Ya, yo también. Me alegro, bro. Es lo mejor, bro. Claro, bro. Es que, bro. Ya te lo decía yo, bro. Sí, la verdad es que sí, bro. A ver, espérate. Voy a preguntar si la tarta de queso está... ¿Qué? ¿Para comer? ¡Oh! No se la vengo. Pregúntale, bro. Eso voy, bro. Ay, que me caigo. Ay, bro. ¿Y aquí qué arriba que hay? Si no hay nada. Bueno. Qué subida más estúpida, ¿no? ¿What? Mira, hay aquí... Chatarra. Y ya está. Es más pesado el pájaro. ¡Ay, el jalalito! Bueno, pues nada. No hay nada más aquí. Vení, vení. Le iba a disparar, pero... Aquí hay para acabar, bro. Aquí, mira. Ah, hay para acabar. Pues ahora acabo. Va, ¿eh? A ponlo. Adiós. Adiós. A tomar por culo, chaval. Ah, y ahora hay que... Ahora hay que subir ahí, yo creo. Donde estaba yo antes. Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves cayendo? No, bro. ¡Ah! No, hombre. ¿Por qué la voy a liar? Subimos. Esto es fácil. Sí, sí, he subido antes, pana. Bueno, pues se ha de subir mal, bro. Sí. Desde luego. No te rayes, bro. No te rayes, Jerry. Jerry, bro. A ver, lo tengo, bro. Cógelo. Pieza de tirolina. Y al mayor Tom. ¡Au! Y fuegos artificiales, bro. Bueno. Se pueden hacer fuegos artificiales. Se pueden hacer artificios de fuego. Fuegos de artificio. Parecen fuegos de artificio. No, no, no. Ahora no. Que mira quién viene por ahí. ¿Quién viene por ahí, bro? El volador. Ah. El pesadín. No me representa ese, no, bro mío. Hay que subir a donde antes. Espera, voy. He equivocado de lado. ¡Irosen! ¡Irosen! Underwater. A ver. Esperi, men, bro. Esperi, men. ¡Aleluya! Vale, estoy donde la tirolina, cabeza. Vale, bro, ya estoy yendo, bro. ¡Ey, ey, ey! ¿Sabes dónde es? Bueno. Pues no lo sé. Por ahí detrás. Ahora puedes investigar herramienta de tirolina. Y tirolina, como tal. ¡Hala! Pues vámonos. Hay que irse a la barca y crear una tirolina. No. ¿Cómo que no? Mira. Ah, es verdad que la tenemos. Cierto es. Claro, bro. Claro, bro. Por aquí, ¿no? Primero por ahí, a donde el alcalde. ¡Alcalde! Ahí va, ahí va, que rebotas. Salta, salta. Que me va a atar el pájaro. No tengo la tirolina. A tomar por culo. Pero ¿cómo no la voy a tener? ¿Y qué es esto que tengo en la mano? Te la tienes que poner en el cuerpo. ¡Ah! Es que no te entera, bro. Pues no, bro. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Pues lo que yo he cogido. Nada, una caja y ahí podemos ponerlo de la polla de batería. Pieza de cargador de batería. ¡Ah! Necesita llave del cofre del alcalde. Habrá que irse a otras. Cabeza. Esta será para el final. Yo calculo. Receta de filete con mermelada, bro. ¡Ojo! ¡Qué buena pinta, eh! ¡Qué buena, bro! Esa guardala. A buen recaudo. Guárdala, bro. Eso, eso. Está guardado, bro. Estamos gilipollas, eh. No nos lo tengáis en cuenta. ¿Por qué lo dices, bro? Porque sí, bro. Nah, no te rayo, bro. Y me rayo, sí. No te rayo, bro. No merece la pena, bro. Sí, bro. Ya sabes que no, bro. Que sí, hombre. Que no, bro. Que sí. Tome caso a mí, bro. Damos cringe a que sí. ¿Dónde están los marranos? Vale, ya los veo. Ya sé cómo se va. Aquí estoy, aquí estoy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Has pasado al otro lado, ¿no? Sí, bro. Aquí. Vale. ¿Se podrá capturar al puerco? Hola, bro. Hola. Vale. ¿Qué es eso? ¿Por qué llevas un este en la cabeza? Que viene el gorrino. Ah, no se pueden capturar, que son malos. Mira, mira, mira. Y estar enfermo. Sí. Mira. ¡Hostia! ¿Dónde estás? Voy a morir, cabeza. Voy a morir. Tío, mira. Te quiero subir aquí. Así como me he subido yo. Vale, los mato, ¿eh? Ala, sí, sí. El puto pájaro. La verdad. Pájaros del agua. Vale, un puerco menos. Dime que me quiere. Dos pájaros menos. ¡Ay, detrás tuya! ¡Ay, que se cae, que se cae! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pero no me dejes solo, perraco! Toma, ven, que tengo bálsamo. Sí, sí. ¿Qué tiene bálsamo? Sí, sí, que lo he conseguido, ven. Toma. Uno para ti. ¿Y esto me lo aplico y me curo? Sí, bro. Ah. Bálsamo. Espérate, yo voy a matar al celdo. Pues a la lee, bro. No puedo leer. Estoy disparando. A tomar por culo. Creo que me falta uno. Venga ya, tío. ¡Venga ya! ¡No! ¡Cabrones! Vamos a dejar los cerdos. Pero cállate, cállate, cállate. Que me desespera. Porque sí, porque me quedo más a gusto. Ala. Muerto. ¿Has visto? Hasta que te mate. El que me va a matar es el hijo de puta que está arriba. Ese sí que puede ser que me... ¿Sabes a quién no le va a matar? ¿A quién? A mí. Ya, porque estás por ahí refugiado. No, porque... Ya, pero hay que hacer las cosas a su debido momento, cabeza. No perder el tiempo con el puto cerdo, que no sirve de nada. Ya está todo cogido. Todo, todo. Mira, aquí hay plástico. Pues yo sí lo voy a coger. Para ti. Yo creo que ya no hay nada más. Me he caído en tus muertos. Hay que ir donde el alcalde, ¿no? ¡Oh, me he caído! Arcarde, dame una casa. Que esta casa no me gusta, que está muy mal iluminada. Arcarde. Qué feo eres, tío. Tú sí que eres feo, con ese bigote. A ver, que abro, ¿eh? Dale. Vámonos. Y una nota. Sí. Una nota. ¿Y la nota esta que ha dado? Tangaroa. Tangaroa. 5, 2, 3, 8. Pero falta que hacer cosas aquí, ¿eh? Ya, ya lo sé, bro. Mira. ¿Qué tenemos? Dos, ¿no? Sí. Pieza de cargador de batería. O sea, nos faltan unos cables de eso. Vete tú a saber. En alguna zona de... Tiene que estar. Hoy, pa' ti. ¡Ánda, lo encontré! ¿Qué? ¿Qué? Voy pa' allá, cabeza. Voy, voy, voy. ¿Qué? Era donde el alcalde, ¿no? Había que ir donde el alcalde. ¿Alcalde? ¿Dónde lió puta el alcalde? ¡Pum! Ahora puedes investigar cargador de baterías. ¡Vámonos! Venga, vámonos. Venga, vámonos. Espérate, ¿tienes agua? O similar. Me muero de sed, tío. Vamos a guardar todas las movidas. Mira, esto hago así. ¡Pum! Tirolina. ¡Pum! 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 Todo investigado. Te iba a atacar, ¿eh? Lo he escuchado. Lo he escuchado al sí o puta, ¿eh? ¡Ah! ¡Recetas de cocina, dices! Sí, sí. ¡Wow! ¡Barbacoa! ¡Mmm! Mira, la cabeza. ¡Qué buena pinta, ¿eh? ¿Qué? ¡Olé! 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 Lo que te piden los controles del motor, cabecita loca. ¡Olé! ¡Olé! Te piden titaníaco. ¡Claro! Ya a partir de ahora. ¡Sí! ¡Olé! ¡Pum! ¡Mira! La cabeza le vas a tener que buscar otra ubicación a tu cagadero, ¿eh? Joder A ver, es lo que hay Esto co... A mi cagadero Pero ahora te lo doy Pero eso ponlo aquí al lado Ahí, ¿no? No ¿Por qué? ¿Qué más da? Ponlo aquí al lado Para tenerlo a mano Coño, aquí Pum, pum ¿Qué más da? Toma el cagadero Ahí lo tienes Cagadero con buena pista me deja El caso es quejarse Pum Mira lo que tengo Mira que tengo Un detector de metal Pero esto creo que es para las islas Habrá que ir a buscar a las islas movidas Algo más por aquí Mira, los fuegos artificiales Esto para cuando nos terminemos el juego, ¿no? Para hacer una celebración especial Vale Cargador de baterías Pum No, no te compro un pan No lo pongas ahí Eso Ponlo arriba Así, eso Sí, pero lo suyo es que esté cerca de esto Ya, pero ahí lo va a romper Cerca de eso, ¿por qué? Porque tiene entrada para... Mira ¿No lo ves? Te vas a cargar el... Pues si me tengo que cargar la palmera Me la cargo Ya habrá sitio para ponerla Ponla ahí, pega la palmera Si no a la malas Lo pongo aquí No, ahí no se puede Necesita biocombustible O sea, yo ahora cojo A ver Vamos a probar esto Alimento Y ahora cojo Baterías de estas que hay aquí gastadas Que por algo las he estado gastando Y hago Pum Pum Ahí la llevas Hostia, mete ruido esto, ¿eh? Ala Qué guapo ¡Jazyn! ¡No!